como va gente seguimos haciendo reacciones de de palma de mallorca estamos aquí en the cave movido el bisogné según cada canción no está suscripto que bajo el botón tener rojo en gris se hace muchos vídeos que venís mirándome y te olvidaste a mí me pasa así que no no te culpo vamos a ir con una reacción al tini desk este de mon la fuerte ya le hemos hecho una reacción estuvo difícil me la bajaron varias veces tuvimos que poner una foto ahí voy a intentarlo nuevamente con el vídeo y vamos a ver si con esta podemos zafar o no bien que varios pudieron no sé qué hacen si dan vuelta más transparente lo ven algunos vamos a intentar vamos a seguir intentándolo vamos entonces ahí aquí tiki tiki y punk hola hola soy mola fuerte bienvenidos a este tiny desk desde tepozclán tepozclán después díganme de dónde es en qué parte seguramente de méxico pero no sé bien bien en qué regiones el lugar que han buscado es una locura este formato es uno que yo había hecho una o dos reacciones que se hacían en la librería no me parecía espectacular el formato súper minimalista pero acá ya le han dado un toque de producción enorme las cámaras súper buenísimas lo que es el color que le han dado ni hablar de la producción tan personal no con con tantos vientos le han dado un toque muy distinto a las canciones no así que vamos a escuchar maestro cuando usted quiera es como que está en el patio de una casa de los amigos qué guitarrista que te placo arreglista productor es enorme miren atrás a la gente haciendo palmas qué hermoso este vídeo qué natural y ella yo creo que está en todos estos temas también porque está todo muy cuidado en las cosas en las producciones de ella ya he visto digamos varias atrezos que ella misma hizo ella debe cuidar cada detalle y me encanta porque es súper humilde en toda la imagen que ella da de ella misma me parece súper sensacional cómo está llevándose un embarazo me parece una forma genial de un artista que lo lleve tan natural como ella está buenísimo todo la verdad y fíjense que hasta los cables se ven como algunos detalles digamos de de hacerlo así no como que es real todo me parece espectacular muy buen sonido muy buena producción y ella espectacular con el outfit muy bueno muy difícil lo que están haciendo están combinando una cosa con mucha acústica con mucha pertenencia en lo y fíjense qué dividido que está todo del centro hacia la izquierda tiene todo lo que es cuerdas y vientos hacia la derecha hermoso porque me fui a enamorar de ti si sabía que era prohibido nunca quise lastimar desearía no saber amar porque me fui a enamorar no saber de ti este amor clandestino tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido eso que hace es una cosa única esos estiramientos hacia adentro fíjense la boca como la posiciona no sé cuánto tiempo lo veo que es como un sello de ella lo hace en muchísimos registros y en muchísimos géneros es una cosa muy difícil de hacer muy difícil presten atención porque esta mujer digamos es un masterclass de canto de saber estar en el escenario primero digamos ya no me quiero repetir no voy a decir cosas que ya dije ya saben lo que yo pienso de ella lo del micrófono lo voy a decir más porque ustedes mismos ya lo ven el manejo que tienen yo ya ni lo miro porque yo ya son cosas que ya sé que ella maneja todo pero lo que digo no hay detalles sellos que son únicos en esta mujer digamos y cosas que hace vocalmente que te mezcla tres o cuatro estilos porque maneja tantos géneros que es muy difícil saber de qué género pertenece porque ya se ha apropiado de varios géneros y es un género monlaferte ya es monlaferteano a ver que tengo me parece puestos los subtítulos y me he vuelto una sombra de mí tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe necesito dejar de sufrir impresionante quiero que estemos bien no 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 es es un perdonen que corte tanto no pero que me emociona ver una persona que maneje tanto el escenario como esta mujer es una cosa como le está cantando al guitarrista y como se conocen y como se ríen como hacen cosas internas digamos chistes internos entre ellos como la pasan bien es una naturalidad nunca vista en un artista que tiene que pensar en tantas cosas porque la hace todo bien está entonando una cosa impresionante tiene una escena increíble es una frontman impresionante yo no sé más que decir yo no sé si lo piensa el micrófono ya está automatizado tantas cosas está automatismo tiene que ya puedes darse el lujo de hacer muchísimas cosas otro artista está pensando a ver el micrófono estaba acá ya tengo que cantar esta carta rota o no es que tú también lo has pasado mal estoy tan confundida que acierto esta instrumental que acierto a ver porque yo escucho una voz ahí me parecía que estaba armonizando perdónenme eh perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de mí tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe necesito dejar de sufrir quiero que estemos bien me duele que la trace tanto eh pero acá me parece que hay como una armonización sé que tú también lo has pasado mal estoy tan confundida mas no estoy arrepentida si pudiera te volvería a amar porque me fui a enamorar de ti aquí el que entró es el que está haciendo palmas atrás que creo que es Jalil no sé si es Jalil creo que después me van a decir no loco no es pero está con unos pelos blancos no sé si me parece que quizás no es pero bueno el que está haciendo palmas entró con la voz con algún micrófono que tiene seguramente corbatero y le hizo la armonización de voz ahí lo vi ahí lo vi perfecto porque yo digo cómo puede ser si no veo a nadie con micrófonos esto es un directo perfecto si sabía que era prohibido que hermoso a ver la guitarra que no hacienda ¡Quierda! ¡Penina, penina, penina! ¡Hora! Me decidí a no saber amar porque me fui a embarazar de ti de este amor clandestino tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está permitido ¡A ver, Cevita! Lo está haciendo toda la canción no paró de hacer punteo ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Ah, este es un instrumentista de la puta madre! Porque me fui a enamorar de ti de este amor clandestino van a otro level esto es muy complicado lo que hacen darse estos gustos de disfrutar hacer esto a este nivel es digamos muy poco artistas se lo pueden permitir esta complicidad que tienen entre todos cómo se miran es un grupo muy querido entre todos se nota se palpa en el ambiente es espectacular esto que estamos viendo está metiendo bombo peruano o caja peruana atrás a un guaterista impresionante el escenario cómo maneja los espacios pararse en otro lado elegancia los arreglos que tiene espectacular espectacular muy bueno a la gente de Teeny Days mis felicitaciones espectacular lo que están logrando hermoso formato hermoso y con esta crack que hace todo bien tantas cosas al mismo tiempo hizo acá tanta sencillez con unos arreglos exquisitos con un toque de esto lo que estoy diciendo de vientos con una elegancia que le da a la canción totalmente distinta a las versiones que tenía anteriormente locura gracias gente arriba del ch gracias 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 Gracias.